El Tío Sam Firmado Roosevelt ¿Cuántos hombres? De momento, seis Contando contigo, siete ¿No estás mayor para eso? Sí Les hemos seleccionado porque necesitamos sus conocimientos Bienvenido a la guerra, sargento Puñeta La instrucción será en Inglaterra Instrucción militar Qué bonito No tengo prisa Nuestra misión es encontrar y proteger aproximadamente 5 millones de obras de arte robadas Una maqueta de su proyecto Museo del Führer Será uno de los más grandes del mundo Necesitará muchas obras de arte Por eso Hitler no bombardeó París Pero bombardeó Londres Ya lo sé Teniente, no va usted a conseguir el material ni tampoco el personal No nos ha ido tan mal Los nazis en su vida se lo están llevando todo Por eso debemos acercarnos al frente todo lo que podamos Querría saber lo que vio a ti Cientos de obras Las fotografiaban y luego se las llevaban a Hitler Hay que adelantarse al tercer ejército y entrar en Alemania ¿Cómo puedo ayudarle a robar nuestro arte robado? Pueden exterminar a toda una generación Arrasar sus casas y aún así el pueblo se repondría Pero si destruyen su historia Si destruyen sus logros es como si nunca hubiera existido Eso es lo que quiere Hitler Y es precisamente lo que intentamos evitar Es una directriz firmada por Hitler Pone que si él muere o si Alemania cae Deben destruirlo todo Alto, quieto Me parece que he pisado una mina ¿Y para qué lo has hecho? ¿Qué pasa? El alférez se encuentra encima de una mina sin detonar ¿Y para qué lo has hecho? Habéis pasado demasiado tiempo juntos El alférez se encuentra encima de una mina sin detonar